hola buenas noches cómo están aquí estoy yo nerviosísimo en esta edición de intervista primero emocionado porque voy a saludar a una amiga que tengo mucho tiempo que no veo y segundo nervioso porque ella es de las famosas es importante y famosa porque forma parte de la familia uno a uno desde la primera conferencia mundial de la paz y de la luz y además es famosa porque es reconocida no solamente aquí en república dominicana sino el afuera hacia el exterior y desde el exterior porque vive en colombia ella es periodista es una periodista dominicana que reside en colombia tiene más de 20 años vinculada a colombia se ha desempeñado como periodista por 30 años aquí en república dominicana y además en colombia y casi siempre en radio y televisión en ambos países también está vinculada a la educación como asesor en programas bilingües y por supuesto en comunicación social donde no solamente se defiende sino que un experto en la actualidad vive allá en colombia y es corresponsal del canal 4 de república dominicana y de quisqueya fm que una emisora de radio y comparte contenido de interés binacional entre colombia y dominicana entre otras cosas fue una de las personas que dio la primicia a nivel de redes y a nivel de medios de comunicación de la captura de un personaje muy famoso vamos a no nombrar ese tipo de cosas aquí pero tuvo prácticamente la exclusiva tiene dos muchachos unos grandotes que ya tiene un hijo o sea que esa abuela cuando ustedes la vean no parece que fuera abuela y uno pequeño de 12 años que es juan martín está casada con fernando muñoz es un ingeniero de software colombiano y se describe como una gestora de cultura educación y turismo defiende la femineidad y esa progresista como ella misma dice ella es carol fior pérez hola carol qué placer tenerte aquí el protagonista que te entreviste a ti no al revés no pero mejor dicho con esa semblanza que me ha leído estoy en son estoy mira estoy roja pero que nadie me había leído una semblanza al aire oye pero qué placer estar contigo porque además carol y yo tenemos una amistad desde la primera conferencia quiero dejar aquí dicho porque carol yo asistí o caro nos invitaba todos los años a su programa de televisión la paradita de las 12 que tenía con otro grupo de gente para promocionar en las conferencias la conferencia mundial de la paz y de los y tanto la cautivó que hasta estuvo presente creo que en la cuarta o en la quinta conferencia estuvo con nosotros allí y no sé cuéntame carol qué has hecho desde que no nos vemos hasta ahora porque yo subió siempre supe que todavía estado luchando para irte a colombia reunirte con tu familia si así es yo vivo en bogotá pues porque tengo mi familia acá mi hijo menor y mi esposo que son colombianos los dos mi hijo mayor que dominicano igual que yo vive en eeuu entonces digamos que aunque mi dominicana me iba bien y tenía muchos alcances en muchas cosas estaba muy solita porque mi hijo mayor se fue a eeuu permanentemente el menor estaba acá con el papá entonces yo dije no yo tengo que hacer algo y como a mí me gusta bogotá porque a mí sí me gusta bogotá decidí regresarme a bogotá yo vivía aquí 10 años primero me fui estuve 6 años allá en la isla y entonces bueno decidí regresarme para bogotá y aquí estoy ya tres años que regresé el primer año fue de recuperarme de unos problemas de salud que tuve comencé entonces ya finales de año del 19 con unos proyectos de televisión que en ese momento se llamaba conexión caribe pero vino la pandemia y paró todo como nos pasó a mucha gente y en el transcurso de la pandemia le cambié de nombre y le puse en tacones en tacones radio y en tacones televisión y es lo que estoy haciendo estas revistas informativas de radio y de televisión para varios países de américa latina incluido nuestro país dominicana por el canal cuatro nuestro canal nacional allá pues también soy corresponsal del canal y mando muchos contenidos de lo que tienen que ver con el interés binacional y se transmite en tacones televisión y en quisqueya fm que también la radio nacional dominicana que pertenece a la corporación pues está en tacones radio y música y me la paso haciendo periodismo todo el tiempo me llaman de diferentes países también porque en tacones televisión se pasa por diferentes países en diferentes canales nacionales de esos países desde eeuu hasta el uruguay y entonces me piden información y contenidos que tienen que ver con el interés de colombia de república dominicana y pues ahí me la paso haciendo periodismo todo el tiempo también gestionando educación que es otra cosa de las que me gustan educación superior y educación también básica para uno de mis patrocinadores es una institución educativa acá en colombia que tiene colegio y universidad y yo siempre estado ligado con ellos entonces así me la paso entre entre la educación entre la cultura entre el periodismo y por supuesto con mi familia que es el soporte no y tú también eres soporte de ellos además genial porque vale la pena vamos a estar poniendo sus redes allí vamos a estar poniendo su canal de youtube ya se puso ahora y su canal y su contacto de su página de instagram para que ustedes la sigan porque las entrevistas son interesantísimas han entrevistado baluartes dominicanos allá y ha entrevistado baluartes colombianos reconocidos también aquí vamos a ser el primer cop carol porque como sabes te dije que esto era una cosa que se iba de una vez venimos de una vez para que sigamos hablando con carlos ya estamos de regreso otra vez carol cuéntame porque como yo estoy precisamente en esa ola de promoción de la octava ya octava conferencia octava guau llevamos ocho fíjate se nota en alguna rubita pues yo quiero que la gente oiga de tu experiencia como periodista como persona de la comunicación que pudiste ver o que te gustó de la conferencia no solamente de la parte de afuera recibiendo de todos los años a mí sino cuando fuiste que pudiste ver que te gustó y que le diría es toda la gente como para que fuera para la conferencia mira yo soy una mujer de mucha fe muy espiritual no religiosa más bien sino espiritual y todo lo que sea una manifestación de la búsqueda del ser humano en ser mejor en reconciliarse con la vida en vivir en armonía yo soy una defensora y partidaria de eso y en esta conferencia de ustedes de la luz como se llama verdad si es que se llama conferencia de la paz y la paz de la luz yo conocí personajes muy interesantes que llenaron mi vida no y como que me pusieron a replantear ciertas cosas incluso tuve hasta unas prácticas de chacra un señor como yo siempre he tenido problemas de con mi garganta y ese tipo de cosas por el abuso y el uso por el uso y el abuso me dio me dio hasta una unas técnicas ahí para para mi garganta también estuve con una sobre cuántico sobre crecimiento cuántico conocí a la escritora mexicana de como agua para chocolate y a laura esquivel ahora esquivel que me regaló una entrevista muy linda y que tiene muchas muchas vistas en mi vida acordaba de verdad que tú entrevistó la entrevistaste yo no me acordaba de eso así es ella me concedió yo le caí atrás y me concedió una entrevista y esa de las entrevistas más lindas y que los la gente que sigue mi trabajo como periodista también valora entonces yo creo que vivir esta experiencia fue una para mí muy importante pero sobre todo yo no sé si es que la vida a veces se encarga de poner las cosas en su lugar yo también creo en eso no que aunque por más difícil que estemos pasando momentos llega algo que transforma y hace el rompimiento en ese momento yo estaba planeando mi regreso a colombia y era una decisión muy fuerte no porque después de yo estar seis años en la isla recuperando mi espacio porque había estado diez años fuera en colombia recuperar mi espacio mi credibilidad mi carrera tener que tomar la decisión de nuevo de irme sin las sin sin ganas de pronto con el corazón sí porque mi familia estaba acá mi hijo y mi esposo pero mi carrera estaba ya en dominicana entonces para esa decisión fue tan contundente mi vida y esa conferencia que estuve de la paz y de la luz digamos que ayudó un poco a quitarme las culpas me ayudó sí es verdad me ayudó un poco como a reflexionar y a y a dejarme llevar por la fuerza de la vida no porque la vida tiene su fuerza y te va llevando y por más que tú te pongas rebelde esa misma fuerza de la vida te dice échate para acá que es acá que te necesito eso no quiere decir que yo estoy mejor en colombia que en dominicana ni que soy mejor de dominicana que colombia simplemente la vida tiene unas dinámicas y tiene unos momentos que lo que hay que hacer es dejarse fluir si hay ratos que yo quiero estar en dominicana en boca chica comiendo muy bien y que con pescado que me encanta y bebiendo una cerveza presidente un domingo al mediodía cosa que me encanta hacer y me da nostalgia por eso pero entonces no lo que hago es que me voy a caminar al centro cultural de bogotá y compenso porque como me gusta la cultura y me gustan las ciudades antiguas me voy a cambiar al centro y compenso y digo bueno ya yo vivimos en la playa ahora me toca vivir en una ciudad cosmopolita como bogotá y disfrutar de la arquitectura de esta ciudad y el fresco de bogotá que es espectacular exactamente el clima entonces yo creo que para rescatar la pregunta tuya lo hago de manera de chiste pero que es cierto para rescatar la pregunta tuya es que yo creo que esa esa conferencia que participé después de haberte invitado varias veces a nuestros programas de televisión y como participante me ayudó como a dejarme fluir y a no amargarme por esa decisión tan trascendental que yo tenía que tomar en mi vida que era dejar todo atrás en dominicana y regresarme a comenzar de nuevo en bogotá entonces creo que es una reflexión que sirve creo que mucha gente se puede sentir identificado porque dejar cosas y comenzar de nuevo siempre es difícil para cualquiera ayer ayer nosotros tenemos un programa a mediodía y ayer hablábamos precisamente de ese de esa zona de confort y de ese cambio pero vamos a hablar de eso cuando vengamos porque nos toca cortar otra vez venimos ya y aquí estamos de nuevo si la vida no es que te obliga la vida te manda señales y te dice mira no es por ahí es por este lado que tú tienes que coger esta es tu vía este es tu camino y tú te puedes dar cien veces golpes con una pared hasta que te das cuenta con chale por ahí como que lo veo más claro y por ahí además la parte de la familia era era importantísima yo recuerdo haber conversado contigo de eso incluso que el día que veníamos saliendo del canal y te diste un traspié un traspié y te caíste en el pasillo pero sí mira que qué bueno que dices eso porque precisamente y eso que tú la viste presencial nosotros ya tenemos tres años haciéndola totalmente online pero la experiencia es la misma la experiencia es una experiencia de plenitud de cambio con el que tú sales de las conferencias y de tener esa interacción con los con los ponentes no incluso incluso adán yo sigo hablando con muchas de las personas que conocí durante la conferencia y bueno converso con ellos por chada rato pido consejos hablo saludo porque creo que a una de las cosas importantes también que pasa en esta conferencia es toda esa energía que se junta de gente que de alguna manera u otra tiene una búsqueda de la espiritualidad y de las buenas energías entonces cuando todo eso se junta es una bomba no es una bomba de energías entonces yo creo que es lo más valioso también que se siente en esa en esta conferencia de ver tanta gente en búsqueda del bienestar el bienestar que todos queremos si se forma como una especie de burbuja no alrededor de de toda esa gente y de toda esa cosa y hay como una especie de de querer estar tranquilo que está simpático quiere estar riéndose todo el tiempo mira qué bueno que pude cuando en la conferencia en agosto este año en agosto 19 20 y 21 de agosto también online totalmente tiene una ventaja que es que las anteriores habían sido muchas conferencias simultáneas a pesar de que tú una vez inscrita pues tenías la posibilidad de ver en diferido las otras este año no este año las conferencias no se van a solapar de manera que tú vas a poder estar viendo la conferencia que tú estás viendo sin perderte de ninguna otra cuando termine esa viene la otra y si la quieres ver la vez y si no la puedes ver en diferido o si tú quieres te provoca pues ver en diferido una que ya viste porque te faltó algún detalle la vez pero no es que tienes que estar viéndola porque te perdiste una por estar viendo la otra me acuerdo haber estado conectado en tres conferencias a la vez para poder tú sabes todavía no tenemos ese desarrollo mental y claro de la cuarta dimensión para verlo todo al mismo tiempo pero yo quiero participar en esta virtual porque me va a resultar bastante bien estar virtual viéndolas este año así que por favor ponme en la lista te pongo en la lista no te preocupes por eso no te preocupes que tú vas a estar en la lista sin ningún problema llegamos al final eran 15 minutos que necesitaba yo para conversar contigo para volverte a ver para decirte que cuentas conmigo y que tienes mi amistad es como dice una canción de ángel que te voy a matar ciento por ciento así que te voy a dar unos segundos para que te despida le mande el mensaje que quieras a la familia uno a uno que es tu familia tan lindo muchas gracias a ti adando siempre tan respetuoso y tan cariñoso conmigo los invito a todos a que participen en esta conferencias en esta en este congreso no de la paz y de la luz que en lo particular me sirvió mucho sé que nos puede servir a todos así que en agosto todos están invitados y a toda la audiencia que nos ve sobre todo en república dominicana un abrazo les mando esta dominicanita por acá por bogotá se les quiere y ya saben síganme mis redes sociales y sobre todo en el canal de youtube para que vean todas las cosas que hago para república dominicana colombia y toda américa latina y en mi instagram personal carol fior pérez periodista donde yo ahí comparto de todo desde lo que me gusta la decoración hasta las rabietas de mi hijo un beso grandísimo aquí tienes familia yo sé yo sé que sí un abrazo para la conferencia de la luz y de la paz que la necesitamos tanto en la humanidad en estos días gracias carol hasta el próximo intervista no bueno no bueno no 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 ¡Gracias!